¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Street Fighter Duel. Estoy haciendo aquí mi expedición de Shandalu City. Shadalu City. Y acabo de ver algo. O sea... ¡Wow! Como pueden ver en el video, en el título del video, esto habla sobre los equipamientos. Me salió en la tienda. Y ahora, mi primer refuerzo, mi primera manera de hacer un refuerzo, el grabado, que son estas madres, grabado valiente, que sirve para todo el equipamiento que usan estos luchadores, ¿no? Bueno, tipo poder. Entonces, hice el primer grabado y el ataque estaba en 1300 o 1500 y subió a 1800, ¿no? Considerable, bastante buen upgrade. Pero, lo que es una locura, una real locura, es lo que sube cuando subes de grabado 1 a grabado 2. Ahorita, en el evento de Batalla de Budo, no, 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 perdón, no en el evento de Batalla de Budo, en el evento de Tesoro de Honor, en los niveles especiales, que son el 10, 20, 30, 40, pueden escoger un cofrecito de grabado 2. Pues escogí mi cofrecito de grabado 2, lo canjé y me dio este grabado. Pero vean la cantidad de poder que sube cuando cambia de grabado 1 a 2. De 1800 de poder, sube a 4700 de poder. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que sube. Entonces, definitivamente lo voy a hacer. Y el match Ryu, nada más por esto, acaba de adquirir 25000 más de poder de combate. Ya superó los 300000. Es una barbaridad lo que sube esto. Definitivamente, cuando lleguen al piso 10, 20, 30 del Tesoro de Honor, canjéen por esos grabados más 2. Porque los grabados más 1, les pueden salir, una vez que terminen el episodio 18, en las tiendas de Shadaloo City. Nada más por eso, voy a continuar. Y voy a ver si, de pura casualidad, me aparece otro grabado para subir otra pieza del equipo. Y si llego al Tesoro de Honor 3, perdón, piso 20, entonces escogeré otra vez un grabado más 2. Y, pues, subiremos otra pieza del equipo. Ahora lo que queda hacer es cambiar esos a que me den facción electricidad. Porque ahorita, pues, como pudieron ver, los tengo de otra facción. Entonces no me están dando ese 30% de atributos que también podría estar obteniendo mi match Ryu. Si funciona como Saint Seiya, vamos a poder seguir mejorando esas piezas de equipo. Y en cualquier momento las vamos a poder desequipar y ponérselas a cualquier otro personaje. Pero, ojo, porque si este juego funciona como pan y la saga, entonces va a llegar cierto upgrade que le hagamos a la pieza del equipo. Y se va a quedar, por así decirlo, va a ser permanentemente... Ya no se va a poder desequipar de ese personaje que lo traiga puesto a la hora de la mejora. Entonces, hay que revisar eso. Muy bien, si ustedes tienen información o han llegado a mejorar un poquito más... Este... Uy, a ver si no me matan a un personaje. Uf. O si han llegado a mejorar uno de los equipamientos todavía más... Pues díganme, para que esté prevenido antes de hacer ese último upgrade. Pero según yo, es el upgrade máximo que hay. Sí, no, no, no. En este caso es el upgrade máximo que hay. Lo bueno de aquí es que si en algún momento, no sé, quiero probar todo con Guile... Aquí pueden ver que se está llevando un bufo súper importante de 3,760. Este... Cuando este güey solamente se está llevando 2,350. Entonces, este... No sé. No sé si voy a intentar cambiar... Refundir esto. Porque aunque tengo para refundir... Si me sale algo que no sea de alguno de los personajes que uso... Pues ya me la pelé. ¿No? Porque... Si me sale de fuego, ¿a quién se lo voy a poner? Por lo menos a Guile lo uso de repente. Entonces... No estoy seguro si cambiarlo. Y buscar otro set para Ryu. Si me sale oscuridad, se lo puedo poner a Bison. Pero no se va a beneficiar tanto. ¿No? Porque no están en la rariza que está Matt Ryu. No sé. No sé qué voy a hacer ahí. Pero vamos a seguir aquí pushando. Vamos por el difícil. Aquí vamos a tener otra tienda. Y vamos a esperar que salga en esa tienda otra pieza. Si no sale... Igual no tengo mucho dinero. Muchos diamantes. Están bastante caros esas piezas. Cuestan como 2,400 diamantes. El grado 1. Y obviamente el grado 2 ni siquiera lo venden a estas alturas. Vamos a poner Ventisca. A ver. No. No salió otro. Pues ni modo. Vamos a llevarnos... Aunque sea esto que está en buen descuento. Estas otras no. Lástima. Ya no tiene caso que les siga mostrando el proceso de... Cómo paso el Shadaloo. Porque el chiste de este video es nada más hablar sobre los equipamientos. Pero espero que este video les haya servido. O por lo menos animado. A seguir buscando esas mejoras de esos equipamientos. Porque uff. Cómo valen la pena. Recuerden suscribirse. Darle like. Prender la campanita. Para que les avise de los videos. Y... Pues nada. Hasta la próxima. Bye bye.